... Estamos en el Hotel Casino Torrequebrada, en plena Costa del Sol, Málaga, celebrando las distintas competiciones que se están disfrutando durante toda la semana. En concreto, el Eurotour, el Diamond Nine Ball de Benalmádera y el Campeonato Quinto Aniversario de la Confederación Española de Público. La presencia de numerosos jugadores internacionales venidos de todos los puntos de Europa y el marco incomparable del escenario donde se está celebrando. Entre los competidores destacar la presencia de varios campeones del mundo, como los alemanes Oliver Orman, Ralf Suquet y Thursten Hoffman, y toda la Armada Española. También se va a disfrutar este fin de semana el quinto aniversario de la Confederación Española de Público, cuarto memorial Herminio Iglesias, en el que se han congregado la friolera de 512 jugadores venidos de todas partes de España. Desde luego todo un deleite para los muchísimos aficionados al Villar Público que existen en España. Hola, saludos, bienvenidos al Hotel Torrequebrada. Estamos en la finalísima del Diamond Nineball entre Ralf Suquet y Sandor Thoth. Una final, pues, entre dos jugadores que, bueno, pues... Uno era muy esperado, que es Ralf Suquet, un auténtico ídolo del snooker, del pool mundial, y el otro Sandor Thoth es el hombre, el típico jugador que siempre está arriba. Se ha logrado colar, ha logrado eliminar a jugadores como Marco Chamath, a uno de las esperanzas españolas, a David Alcaide, en semifinales ha podido con Rico Dix, y está, pues, como le gusta estar a él, encendido. Está con muchísima moral, lo está expresando, en cada golpe sacas toda su energía, y el jugador húngaro, pues, se presenta en esta final sin ningún complejo. Por lo menos, eso es lo que ha dejado a lo largo de este torneo. Para comentar, esta finalísima está con nosotros Rafa Guzmán. Hola, Martín. Muy buena. Aquí dispuesto nuevamente a ver otra exhibición de Villar de máximo nivel. Pues vamos a ver, el saque va a corresponder, lo ha ganado. En el acercamiento a banda lo ha ganado Ralf Suquet. Ralf Suquet, 36 años, campeón del Tour IBC, finalista del Campeonato del Mundo, 40 veces campeón de Alemania, conocido como el Kaiser. Acaba de poner la bola en juego, y fíjense, porque creo que no ha metido bola. Vamos a verlo. No, es que la uno ha pegado en el pico, pero no ha acabado entrando. Por lo tanto, ha empezado Ralf Suquet como terminó contra Hummán. Falló los dos últimos saques, no consiguió meter bola, y casi le cuesta esta final a Ralf Suquet. Ha empezado metiendo la primera bola Sandortot. Ha caído la dos, tras la combinación con la bola número uno, la mesa solo tiene una complicación, por decirlo de alguna forma, que es la bola número tres, que es la bola que va a jugar ahora Sandortot. Esa es la bola más complicada. Y engancharla a cuatro. Un pequeño retroceso así para emplazar para cuatro. Se ha pasado, se ha pasado. Se tapó. Se ha tapado Sandortot. Sandortot, me ha faltado un poco más de penetración al golpe. Me ha faltado que volviese un poco más. Y lo malo es que tiene difícil defensa, con las bolas tan abiertas. Falta bola en mano. Uf. Esto lo tiene que resolver, ¿no? Nada que ver el inicio del enfrentamiento con el inicio del enfrentamiento frente a Ricodix, donde estuvo absolutamente letal. Es que yo creo que Ralf Suqueti impone un poco, ¿no? Impone algo más que un poco. Campeón del mundo del año 1996. Ni se sabe cuántos títulos europeos. De verdad, jugar con él tiene que ser... ¿Has jugado alguna vez, Rafa? No, con Ralf Suqueti no. Con Oliver Orman. Y bueno, jugó él. Con eso te lo digo todo. Ha buscado la 6 con un ligero ángulo para tener más cómoda la salida hacia bola 7. La verdad es que tiene muchísimas posibilidades porque la 7 está prácticamente embocada. Con un pequeño corrido, así. Simplemente parando las bolas. Ahora la bola seca. Hay que dejarla blanca parada. Perfecto. Pues otra vez. Ahora sobre 8. Y gracias a ese fallo de Sandor Tot, pues, ha conseguido retener su saque. Ha preferido apoyar en banda esa bola 8 para darle amplitud a la bola blanca y para que no se le quedase pegada a banda. Perfecto, Ralf Suqueti ha aprovechado el primer fallo. El primer fallo cometido por Sandor Tot, pero no hay que olvidar a Rafa, que ha sacado a Suqueti. Por lo tanto, ha ganado su saque. Va a tener Sandor Tot la oportunidad de empatar. Tenía la oportunidad de realizar un break. Comperle el saque a Suqueti. Son muy importante, como hemos visto en los anteriores enfrentamientos. Y máxime en una gran final, como en la que estamos presenciando. Vamos a ver si ese error que ha cometido Sandor Tot le va a influir a la hora de desarrollar el juego que ha estado desplegando en las rondas anteriores. Desde luego, como bien decía antes Martín, tener enfrentar a Ralf Suqueti es algo que da auténtico pánico. Bueno, lo bueno que tiene el Villar es que cuando el otro jugador, aunque se llame Suqueti, se llame Stricklandi, se llame Efren Reyes, estás sentado y juegas tú. Bueno, ahí estás tú. ¿Contra quién? Contra la mesa, no contra Efreni ni contra Suqueti. El tema es que sabes que detrás, sentado en la silla, como falles, está quien está. Y ahora el fallo ha venido de Sandor otra vez, con el saque, ha metido la blanca. Un saque de Suquet, que no ha entrado bola, un saque de Sandor Tot, que ha cometido falta bola en mano. Y la mesa franca. La cara de Sandor lo dice todo. En estos enfrentamientos también depende mucho cómo inicies la ronda. Si empiezas ganando, la actitud tuya del enfrentamiento es muy distinta a empezar con un par de fallos que te pueden ya hipotecar prácticamente todo el enfrentamiento. Muy bien. Quizás se ha pasado un poco. Pero muy poco, porque va a utilizar ese ángulo para ese largo recorrido que tiene que hacer a bola cuatro. Un poquito menos. Hubiese dado más control de bola blanca. Pero lo debe salvar sin problemas. Tiene también un poco de ángulo ahí más del que él hubiera deseado. Es verdad. Vamos a ver cómo... Como en plaza para bola cinco. Apoyando en banda. Dos bandas. Muy bien. Con gran seguridad. En la mesa, dos jugadores con una filosofía muy distinta de juego. Como el hombre tranquilo contra un pura sangre. Un caballo desbocado, efectivamente, Sandor Tó. Vamos a ver si... Aunque todavía no se ha quitado... No. No se ha soltado, ¿eh? No. Ha empezado dominando la mesa, Ralsuket. Además, la mirada lo transmite todo. Una tranquilidad considerable. Un poco quería que se le pegara la bola a banda. Va a quedar un tiro algo más lejano del que él hubiera deseado. No. No creo que arriesgue a simplemente a meter la bola y a jugarse la nueve. Muy bien. Bueno, pues... Dos a cero. Ralsuket. Que ahora sí, él ha conseguido romper el servicio de Sandor Tó. Con mucha seguridad. Ha ido un poco justo el emplazamiento, es verdad. Ha podido emplazar mejor, pero lo que ha hecho ha sido perfecto. Si no, ahí está la consecuencia. Dos a cero. Y lo bueno para Sucete es que ahora saca. Puede ponerse tres a cero. Con ese marcador, seguramente, Sandor empezaría a pensar que esto se le vuelve muy cuesta arriba. Y el único fallo que podemos apuntar a Ralsuket de momento es que no le ha entrado el primer saque. Está demostrando una consistencia absoluta en su juego. Ahí lo vemos absolutamente concentrado. ¿Y el ritual? A buscarle defectos al rombo, pero la verdad que está... Siendo la actuación de los árbitros impecable, todavía no hemos visto corregir ningún rombo. También es verdad que ese sistema de golpecitos en la mesa para que se queden las bolas en su punto está ayudando mucho la labor arbitral. Ha caído la cuatro. La cuatro, vamos a verlo. Ha entrado en la tronera de la esquina. Eso es lo que busca continuamente Ralsuket. Desde la semifinal hasta ahora, tan solo le ha fallado en tres ocasiones. El problema es cómo se ha quedado. La dos se está molestando. La trayectoria hacia la uno. Podría cantar push. Aunque siempre tiene su riesgo cantar un push. Canta push, efectivamente. En el push, Ralsuket no tiene obligación de tocar bola. Deja la bola donde quiera. Y ahora Sandor Thoth entra y decide quién tira. Si ve la bola o ve posibilidades de defensa o de un ataque definitivo, pues Sandor Thoth decidirá tirar él. Pero puede pasar que diga, uff, esto es mejor que lo juegue mi rival. Entonces, tiene esa potestad. Pero jugadores como Sandor Thoth, que creo que necesitan algo, un gesto, un momento determinado de la partida, que suceda algo para romper la dinámica, alguna bola de esta va a tener que jugarse para realmente entrar. Ha tenido mala fortuna, porque el choque, pues bueno, se ha quedado tapado nuevamente, como vemos. Se ha apoyado en la dos. Jugador muy agresivo, con mucha calidad, pero ha tenido mala fortuna. No era ni mucho menos mala idea apoyar en la dos, siempre que la dos hubiese tenido un recorrido mucho menor y se hubiese quedado pegado a la banda de abajo. Puede incluso invocar. Podría buscarle un punto de bola a la bola azul para o atacar a tronera de la esquina o a tronera central, cogiendo más bola. Ha decidido, pues, realizar ese golpe. Vamos a verlo. A tronera de la esquina. Y ha intentado tapar la blanca tras la verde. Su intención creo que era defender. La bola se ha acercado bastante al hoyo, pero se ha pasado en el bote de la bola blanca contra la banda, después de darle el impacto a la bola 2. Pues, Ralsuket, con el turno, con una bola larga y demasiado recta, pero con una solución que solo está al alcance de los buenos, que era lo que ha jugado, pero con mayor precisión. El pequeño movimiento de brazo para evitar que la bola blanca vaya detrás del bote. Ese golpe, como ha desviado el taco, lo que busca es que la blanca modifique la trayectoria, que no se vaya recta detrás del agujero, detrás de la bola, no detrás del agujero. El agujero no se mueve. Yo creo que en mi caso algunas veces se me mueve. Aunque a veces parece que se nos mueve, sí. Bueno, pues dos fina, a la tronera. Puede incluso permitirse el lujo de hacer un muelle, pegar en dos bandas. Sí, va a jugar a dos bandas seguramente. Más que nada para asegurarse la dos, la fuerza que le tiene que proporcionar. Efectivamente. Se le ha quedado demasiado recta. Sí, es que el problema que tiene es la cinco. Ya está pensando en la combinación. Siempre agresivo, sandortot. No tiene más opciones de ataque, o incluso... ¿Romper? No, va a jugar a ser la combinación. Y emplaza muy bien para ellos. Yo creo que sabe que no le queda otra. Ante un jugador que es... En el conjunto, parece superior, que es el Ransuket, no le queda otra que jugársela. Perfecto. Un jugador, como apuntaba antes, necesita romper la dinámica del enfrentamiento. Y aquí parece que lo está consiguiendo. Ya se le ve con otra soltura también en la mesa. Necesita imperiosamente poner un 1 en su marcador, porque si no ve que la final se le escapa. Un poco corta. Corta, pero accesible para Sandortot. Falló una así en semifinales. Pero ahora no. 2-1. No quiere que se le escape la partida. El jugador húngaro, porque además ha conseguido una cosa, ha recuperado su servicio. Estaba 2-0, sacaba Suquet. Suquet, que no ha logrado resolver esta mesa. Y Sandortot, que se ha aprovechado. Ahora saca el jugador húngaro, y saca para el empate a 2. El ritual de Sandortot es siempre limpiar la flecha de su taco. El de Ranzuquet es mirar a un punto que luego le preguntaremos dónde está. Gracias. 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 Va a sacar Sandor Tot, tiene un saque terrible, potente golpe, y otra vez la 2, que quiere molestar a la 1, antes fue Azuquet, al menos para poder defender, el ataque sería muy fino, yo creo que incluso podría atacar, pero es un golpe arriesgado. A tronera central, sí, sí, le cabía esa bola, uff, que se ha encendido Sandor Tot. Se está lanzando. Se ha encendido y eso es muy peligroso para Raúl Suquet. Bola delicada, sobre todo porque no va a poder separar fácilmente la blanca de la banda para jugar luego la 4. Lo preferible sería dejársela para el boquete del centro. Ha utilizado ese retroceso para, pues, simplificar el golpe sobre 4. Muy bien. Ha cogido toda la bola y espero ha dejado caer la blanca. Un stand shot, golpeando bola llena al centro de la bola blanca y haciendo que la propinercia de la bola, pues, permita avanzar esas pocas, pocos centímetros. Perfecto. Se le ve mucho más suelto ya ahora a Sandor Tot. Bueno, pues, ahora hay partida. Ahora sí. Bueno, pues, 2 a 2. Ha sido Sandor Tot el que se ha soltado, el que está dominando. En los últimos minutos, esta final, empezó Raúl Suquet muy fuerte, le rompió el saque al jugador húngaro. Sin embargo, Sandor Tot ha reaccionado haciendo lo mismo. Así que mayor igualdad imposible. Sandor Tot, que ha entrado, está enchufado a la partida. Y Raúl Suquet, que aunque no lo parezca, siempre está enchufado. ¿Qué pocos apagones tiene Raúl Suquet? Ni en vacaciones baja el nivel este hombre, una máquina. Y recuerden a Raúl Suquet lo tuvo prácticamente eliminado un jugador español, Francisco Díaz. Pero sobrevivió a la situación, siguió jugando como si fuese él el que iba ganando. Y lo que tienen estos jugadores han superado esas situaciones cientos de veces y es precisamente lo que le falta al villar en España. Más experiencia y poder competir muchas más veces contra estos grandes jugadores para poder medirnos en igualdad de condiciones, realmente. Aunque recuerden, el último ganador de un Eurotour es español. El malagueño Samy Cadour ganaba el último Diamond Nineball celebrado en Dinamarca. Una victoria histórica para el pool español. La primera victoria internacional profesional. La victoria que, bueno, pues no se ha podido repetir en este Diamond Nineball de la Costa del Sol. Aunque varios españoles han estado dando guerra. Bueno, ha habido casi 70 jugadores inscritos. Y si no me falla la memoria, son tres jugadores los que han disputado el cuadro final de 32. Otros dos han estado a punto y, bueno, varios jugadores más en las últimas rondas para poder entrar en ese grupo de elegidos, ¿no? Esos 32 últimos finales que realmente es muy difícil porque el nivel es altísimo. Estuvieron dentro del cuadro David Alcaide, Francisco Díaz y Javi Muñoz. Y a las puertas, pues, el más cercano Víctor Tapies. Gaby Terral también estuvo ahí, pero bueno, la derrota fue un poco más abultada que la de Víctor. Y David Lafoz estuvo también a punto. Gracias. 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 Es impresionante el control del taco, como el limado además es rítmico. Es algo muy importante. Ahí lo vemos. Parece que se ha pasado un poco. Bueno, la ve. Sí. Un poco más justa de lo que quisiera. Quizás tiene que darle un poco de curva para... Masearla un poco para... A priori parece que entra. Parece que la ve, ¿eh? Tiene que volver sobre la misma banda. Ahí está. Se ha quedado un poco corto. No. Muy bien. Perfecto. A un paso de ponerse por delante, de hacer tres mesas consecutivas, Sandortot. No tiene que emplazar especialmente. Simplemente buscar el ángulo que más le guste para llegar luego a la nueve. Porque la verdad que la negra está prácticamente invocada. Otra vez. Nada bien. Suficiente. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues el grito, dándose ánimos, el mismo se anima. Más que nadie, el público también reconoce el buen juego de Sandortot. Tres, dos. Tres consecutivas. Las mesas que ha conseguido Sandortot. Perdía dos a cero. Estaba agarrotado. Tenía el brazo tenso. Enfrente tiene nada más y nada menos que Arbal Suquet. Y ha empezado pues tímido. Ha hecho un par de buenas partidas, un par de buenas bolas y se ha subido. La verdad que si juega tímido, Sandortot, no vamos a decir que no es nadie, pero que se vuelve bastante más normalito en su juego. Él necesita creerse a sí mismo y cuando se cree, pues como está ahora mismo, es peligrosísimo. Cuidado que le ha roto el servicio de Arbal Suquet. Ahora, de tener un break en su contra, ahora tiene, ha hecho dos consecutivos, se puede poner cuatro o dos. La iniciativa la lleva ahora indiscutiblemente Sandortot. Vamos a ver hasta donde llega y cómo reacciona Ralf Suquet ante el hórdago que le está lanzando el húngaro. En la segunda partida prácticamente que Ralf Suquet va por detrás en este torneo. La otra fue la de Francisco Díaz. O sea que demoledor, que acaba de realizar Sandortot. Pero demoledor, de verdad. Absolutamente. ¡Wow! ¡Qué mala suerte! Y el uno se le ha pegado. Se le ha pegado muchísimo. Afortunadamente para él, puede pues, tiene alguna opción de mandar la bola a la tronera del fondo. Porque además la bola 6 le tapa la tronera central para cualquier... Lo único que puede hacer es un push-out o defender directamente sobre bola 1, pero... ...se tiene muy complicado hasta defender. Apenas hay obstáculos en la mesa y todo lo que le deje va a ser una bola abierta. Ralf Suquet ya conocemos el peligro que tiene con una mesa abierta. La 5 y la 7 tal vez sea el mejor sitio, más sólido para dejar tapado a Suquet. ¿Se la va a jugar abajo? No, va a defender. Y va a confiar en la 9, en dejarlo en línea. Fantástico. Fantástica defensa. Bueno, ya lo han visto. Se anima más que nadie. Sandortot, que realiza un... Está lanzado. ...grandísimo golpe. Una defensa espectacular, acaba de realizar. A tumba abierta, Sandortot. Controlando la fuerza del impacto y jugando a dos bandas. Dejando y tapando en medio de la mesa. O sea, un golpe dificilísimo. Si hay alguno, un jugador capaz de reaccionar ante circunstancias tan adversas, es precisamente el Kaiser. Puede saltar. Sería lo más lógico. Es sabedor de que Sandortot está lanzado y seguramente va a hacer todo lo posible por intentar frenar un poco el ritmo tan lanzado que lleva el húngaro. La maza que la ha dejado en el suelo. Se ha... Ralsuket, que salta con... Con un... Con un... Con un... Es un... Slayhammer. Habitualmente los jugadores llevan un taco específico de... Uf. De salto, Ralsuket, sin embargo, utiliza el clásico taco de tres piezas para hacer el salto. Con... Esa virola de Kevlar, que se está poniendo muy de moda para los tacos de sacar y... Y saltar. Con la cara de Sandortot, está absolutamente concentrado y convencido de sus posibilidades. Vamos a ver. Adentro. Fantástica bola. Está encendidísimo. Madre mía, qué peligro tiene. A ver quién para este hombre. Ya podemos suponer las dificultades que tuvo nuestro compatriota y compañero David Alcaide para jugar con este hombre porque... Estamos hablando de uno de los jugadores más en forma del circuito europeo ahora mismo. Mirando, Sandortot, si esa bola la puede... Envocar dentro de la central. Le ha quedado pocas dudas, ha sido muy rápido. Por lo tanto, esa bola... Enseguida... Ha sacado una conclusión. La conclusión es que no. Por el golpe. Bueno, va a intentar mover un poco la bola 7 dándole de corrido a esa... Sí, porque tiene la 6 muy asequible y le interesaría sacar la 7. Perfecto. Pues se va a poner 4-2. Bueno, 4-2, Sandortot, que sigue marcando el ritmo de esta finalísima del Diamond Nightball de la Costa del Sol. Tienen el último golpe, 4-2. 4 consecutivos, además, Rafa. Ahí vemos la cara del Kaiser. Está absolutamente diciendo, bueno, ¿cómo paro yo a este hombre? Se ha encendido y por ahora no hay manera de bajarle el humo. Pues la mejor forma que tiene Suket de pararle a Sandortot es metiendo bola de saque. No está sacando todo lo bien que debería. Sin embargo, Sandortot sí está sacando bien. Le vemos al público congregado aquí en el Hotel Casino Torrequebrada en Almadena. Numeroso público disfrutando del excepcional espectáculo que están brindando estos jugadores. Y el meticuloso Raltsuket que no perdona ni un solo triángulo, ¿eh? Ni un solo... Vamos. Es su trabajo que todo esté en orden para que no se quede nada al libre albedrío en el saque. Es un golpe de lo más importante. Estamos viendo en cada partida, que depende del saque, quién se lleve la mesa. Un detalle. Y nuevamente no tiene que ir sobre el humo. Al Sufet ha cambiado del lado del saque. No le estaba entrando desde el lado derecho de sus pantallas y ha sacado desde el lado izquierdo. Resultado, esa bola negra dentro y opciones para romperle el ritmo a Sandortot. La única forma es estando tú en la mesa. Lo que pasa, Rafa, es que por mucho que haya metido bola, te queda o un push o un golpe defensivo. Un golpe defensivo además complicado porque esa bola uno no sé siquiera se la puede tocar de fino. Parece que no. Definitivo, hasta el momento del saque. Sufet sacando mal. Push. Ha desplazado muy poquito la bola. La deja pegada a banda. Quiere minimizar las posibilidades de que emboque Sandortot. Y por muy encendido que esté, te aseguro que esta bola no se la va a jugar adentro. Incluso a Rafa Sufet le puede interesar el intercambio para frenar el hambre de meter bolas de Sandortot. Esto le puede venir muy bien a Sufet. Aunque está fuerte en todos los conceptos, el jugador húngaro. Esta es una de las jugadas que más dominan estos jugadores profesionales. Sería el kick shot, el dar el golpe ante el banda e intentar defender. Esto lo dominan a la perfección los jugadores filipinos y en este aspecto del juego sí que tenemos bastante que aprender. Bueno, pues con decisión Ralsuket, porque se ha jugado la bola a meter, ha buscado el punto de bola y se le ha ido por muy poco. Norto es sabedor de la importancia de esta bola. Meter esa bola a uno sería prácticamente ganar esta partida y poner un marcador de 5-2 que ya empezaría a hacer una diferencia lo suficientemente abultada como para hacer pensar a Ralsuket. Muy bien. Vemos repetido ese golpe. Perfecto como sale con la fuerza justa para emplazar. Ahora tiene controlada ya la mesa en la posición. El juego posicional lo tiene en sus manos, salvo error. Un poco recta esa bola, sí. Un poco ángulo para emplazar para bola 5. Vamos a ver cómo lo resuelve. Retroceso. Es una posibilidad. Ay, muy bien. Uf, cómo está Sandor Tot, madre mía. Está que se sale, sí. Eso es un golpe al alcance de muy pocos. No porque no lo puedan hacer, sino porque no se atreven a hacerlo. Visto como ha penetrado ahí el taco totalmente y además haciendo el gesto para que bote en banda y así evitar que el retroceso pueda acabar. Mucho talco, los nervios afloran. Este hombre tiene una cara felina en estos momentos. Otro apoyo en banda. Muy bien. Muy bien. Se toma su tiempo. Es que se está jugando la bola del 5-2. 5-2. Vamos a ver, ¿no lo celebra? Sí, bueno, un poquito. Tiene que guardar toda la fuerza. Está empezando seguro también a sentir la presión de que el marcador se acerca, que va por delante, de que su rival es Suquet. ¿Y que lleva cinco partidas seguidas? Bueno, llevemos los trofeos y cuidado que el grande está del lado de Suquet, pero como siguen así las cosas va a haber que cambiarlas de lado. El ritual de colocación del rombo. La bola 1 siempre en cabeza del mismo. La bola 9, la bola 9, la bola 9, en el centro del mismo. Los murmullos de la sala son continuos. El gran favorito se está viendo superado hasta el momento por el gran jugador húngaro. Vamos a ver cómo continúa esto. Creo que a priori nadie apostaba por él, ni para ser en la final. Hombre, siempre Sandor Thoth es un hombre que hay que echarlo de la mesa. Pero, estando Marcus Chamath, estando Hohmann, estando Ender... Jugadores con la trayectoria internacional mucho más contrastada que él. Oli Broman. Aunque es Sandor Thoth es el séptimo ahora mismo en el ranking. El vencedor de una prueba del Diamond Nineball esta misma temporada. La 1 complicada. Tiene hasta mal acceso, hasta por banda, para tocar. Aquí veremos un push-out con toda seguridad. El problema del push-out es... que tiene algunos lugares donde defender Ralsuket. Y si no le deja la bola en un sitio... donde no sea fácil defender... Pues puede correr su riesgo, Sandor Thoth. Vamos a ver... ¿Qué se inventa Ralsuket? Ha mirado de reojo a la esquina opuesta. Cuando este hombre empieza a dar vuelta alrededor de la mesa... peligro. Bueno, pues le ha pasado el turno a Sandor Thoth. Es una de las potestades que tiene... un jugador tras cantar su rival push-out. Vamos a ver dónde para. Es bueno. A ver qué bueno. Y lo celebra, lo celebra... Celebra las defensas... los ataques... los golpes geniales... Necesita motivarse a sí mismo todo el tiempo. Creo que llega el momento en el que Ralsuket... se tiene que poner a jugar de verdad a esto... porque si no... va a perder... el salto. Está muy poco tiempo dentro de la mesa para atacar Ralsuket. Solo está para intentar salir de problemas. También eso es... sin lugar a dudas... un mérito de Sandor Thoth. ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Fantástico! Ralsuket... en esencia... en estado puro... grandísimo golpe. Otro golpe... con un golpe parecido... Además ha jugado con toda la intención la A7 también. Con un golpe parecido ganó a Hoffman en semifinales. Bueno, no igual, pero con el mismo concepto de banda... metiendo dos bolas también. Exactamente. Dando toda una clase. Bastante fina se le ha quedado la 1. Difícil el control de bola blanca. Es lo más complicado. la 1 a tronera... la 1 a tronera... inferior derecha... debería entrar sin problemas. la 1 a tronera... la 1 a tronera... la 1 a tronera... la 1 a tronera... S喜歡... al final si no se te acaba yendo a la banda de arriba si no tienes el control que tiene para pasar entre medias impresionante una precisión milimétrica y sin descomponer el gesto este hombre ya lo decíamos tenía que hacer algo para romper esta dinámica y lo está haciendo de todas todas un pequeño retroceso ahora para suponemos para buscar el 6 en la esquina de abajo vaya bola se le ha escapado a Ransouquet increíble y esto podría ser el principio del final Sandor Tot que tiene la posibilidad de atacarla directamente de tocar antes banda tanto por un lado como por el otro banda corta banda larga opta por una situación intermedia prácticamente apegado a la vez a la bola rosa y a la banda todo para buscarse ese emplazamiento buen emplazamiento se le ve muy suelto muy confiado y ese fallo de Ransouquet no es bueno para salir perfecto acompaña con la mirada el golpe Sandor Tot y vamos a ver si no pega un bote de los suyos ahí está tiene un gesto con el brazo 6-2 brazo en alto esto cada vez está más cerca Sandor Tot jugando un pull realmente sólido la primera señal de nerviosismo que vemos en Ransouquet ese fallo impropio de un jugador de su categoría y es que jugar con el marcador en contra en toda una final de una prueba de este calibre pues bueno pone nervioso a cualquiera pues Sandor Tot que tendrá que esperar a que vuelva al recinto Ransouquet que ha ido a la zona de vestuarios Sandor Tot que además va ganando 6-2 pero que tiene pues ahora Ransouquet ha decidido ir a pues a los vestuarios y seguramente lo ha hecho por una sencilla razón porque así puede romper también el ritmo necesita algo que le cambie la dinámica por supuesto y Sandor Tot es consciente de ello están hartos de utilizar esa misma estrategia independientemente de que necesite salir un poco de esto que se ha convertido en estos momentos en una encerrona para él bueno pues el numeroso público y personalidades presentes en este hotel Torre Quebrada para seguir lo que está aconteciendo en esta final finalísima del Diamond Nineball de la Costa del Sol vemos al presidente de la Federación Española Real Federación Española de Villar Fernando Requena a su lado Miquel Barrio director deportivo de la Real Federación Española de Villar ninguno de los aquí presentes evidentemente se ha querido perder una cita como esta nadie y menos el presidente de de la Federación de Villar que bueno está apoyando continuamente pues todas las iniciativas que se hacen en esta materia y para intentar traer también todo este tipo de competiciones de máximo nivel a España estamos esperando que vuelva Ransuket muchos de los jugadores que están o de los espectadores que están en la grada además están esperando el inicio del torneo aniversario vemos algunos jugadores Samuel Prieto José Femira también el portugués muchos jugadores portugueses también para competir en el torneo aniversario 512 jugadores nada menos Martín si ahí es nada realmente una una fiesta del Villarpool y menudo prolegómeno pues si nada mejor que el Diamond Night Ball que bajo los auspicios de la IBP y de la EPBF las dos organizaciones que bueno pues controlan el pool en Europa pues han decidido que la Costa del Sol Benarmadena en concreto pues acoja uno de estas prestigiosas pruebas que la Costa del Sol tiene que ver que la Costa del Sol se ha convertido en concreto la Costa del Sol Pues el Razuket que se pone a mirar el rombo Con un marcador muy en contra Ha parado la partida para ir al servicio me imagino Y para romper seguramente también el ritmo Es algo que se utiliza muchas veces para cambiar la dinámica Necesita aire fresco, está alrededor de la mesín, necesita un poco Y oxigenar la idea porque ahora mismo está cometiendo un error impropio de él Y necesita eso precisamente, un buen saque y un buen emplazamiento para bola 1 Que parece que se ha tapado nuevamente Madre mía, que mala suerte, que mal... Este saque estaba mejor, no ha sacado a su nivel La blanca bien controlada, pero bueno Luego no le está acompañando el emplazamiento de la bola objetivo Generalmente la 1 o la 2 Depende si cae la 1 o la 2 se queda como la más baja de la mesa Otra vez entra en el cuerpo a cuerpo con Sandor Todd Está perdiendo todos los enfrentamientos En ese aspecto, fíjense, y van 2-0 a Nando Suket Pierde 6-2 Lleva 6 consecutivos Sandor Todd Tiene mucho que pensar Es un momento muy delicado para él Y perder esta partida con... Sí, porque saca después a Sandor Todd Saca Sandor Todd para un 8-2 que sería insalvable Se lo está pensando Es que no lo ve nada claro Puede jugar por banda corta, quizás Banda corta... Y tocar de arriba a abajo, vamos Quizás lo más... Todas las opciones son difíciles Quizás sea esa la elegida, sí Intentar dejar la blanca tras la verde Un golpe seco Podría ser Sí Pero... Es muy complicado el golpe Además, sí, bueno Con tocar el 1 sería muy difícil Está tapado el boquete de abajo por el 3 Muy bien Bueno, pues ha optado por todo lo contrario No coger toda la bola amarilla Sino simplemente rozarla Y pasarle... Bueno, un golpe de calidad extrema El testigo a Sandor Todd Fantástico golpe Una precisión impresionante En esos golpes se está demostrando Ransuke ¿Quién es el Kaiser? Mucho nos tememos que Sandor Todd va a pegar aquí otro zapatazo de lo suyo Puede... ¿Me intentan devolver, será? Puede intentar hacer el golpe que... ¡Wow! ¡Madre mía! Impresionante Sandor Todd Juega con un descaro Un descaro absoluto Y le están rodando las bolas Como se diría en el largo biarístico Sí, le entra a todo Ha tenido un poco de fortuna Pienso yo Sí, pero también hay que tener fortuna Hay que tener Primero La decisión de jugarse un golpe La valentía y después el acierto Y la suerte Ha defendido O no me explico el golpe O ha defendido O desde luego a bola 3 El trazamiento era penoso Sí, no Era muy complicado Envocar esa bola Ha defendido directamente Más que por invocar Igual incluso Rafa Porque luego tenía que jugar la 3 Es decir Podía a lo mejor meter la 2 Pero ¿para qué? Para luego tener que defender Sobre la 3 Así que ha optado Por defenderse Sobre bola 2 Ahora no le ha salido Ha hecho falta Pero no hemos apreciado Que Vamos a ver si podemos ver esa falta ¡Uh! Un rozo La bola 9 Por lo tanto Bola en mano Ranzuket En su esquina Intentando seguramente Controlar Los nervios La moral La presión Sabedor de que Se le están yendo Demasiadas oportunidades Para Para volver a entrar En esta final Que Que ahora mismo La tiene bastante En contra Estudiando la posibilidad De la combinación 2-9 No es todo Pero Inteligentemente Está tan encendido Que dice Directo Va por todas Que quiere llevarse la copa Ya Rafa Pero vamos Tenerla ya Facturada Bastante más prudente Aunque seguramente Eso de colocar la bola Es para Hundir un poco También a su Que dice ¡Uy! Que se la va a jugar Que se pone 7-2 Que me lo juego todo Cuidado conmigo Talco Que se la va a jugar Está jugando muy bien Las colocaciones Son todas perfectas Y ahí va a dejar Esa bola pegada A banda Que bien Ha matado La bola blanca Para que se quede En un sitio cómodo Incluso Ese pequeño ángulo Le ayuda A despegar Luego la bola blanca De la banda Perfecto Tampoco Ha tomado Muchas precauciones Ha dicho Bueno Si se queda pegada Que se quede No pasa nada Según estoy jugando Esa bola va dentro Efectivamente Dentro 7-2 Cuidado Que va aumentando Cada vez Sus gestos de alegría Sandor Todd No es para menos Después de todos Los que ha hecho ¿Qué hará si gana? No sé si será tan extrovertido Para aprovechar esa oportunidad Está a merced Del jugador húngaro Zúqued 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 Le ha entrado Le ha entrado Le ha entrado bola Le ha entrado bola Y el 2 Lo ve perfectamente En la esquina superior El 2 Largo Pero adentro Yo creo Según está jugando El 2 Le va a entrar Y de meter el 2 De emplazamiento Para bola 3 Sería perfecto También El ángulo natural De salida Por lo tanto Dado que como están Las bolas Situadas en la mesa Prácticamente Envocar esta bola Sería otra partida Para Sandor Todd Vamos a ver Ahí está Aquí vemos la repetición Perfectamente Controlada Esa bola blanca Otro emplazamiento Perfecto Sandor Todd Está dibujando El billar En estos momentos Está disfrutando Del pool Absolutamente Además está jugando Más sencillo De lo que le ha hecho En semifinales Es más consciente Más serio Con Rico Dix Bueno pues Ha realizado Alguna que otra Un golpe Un poco frívolo Sin embargo Ahora ya va A boca Está soltando el brazo Y está pleno De la encertada Ahí tenemos Pues La sorpresa Está Acechando Este Diamond Y eso que Sandor Todd Como bien decías antes Ya ha ganado uno Embargo Pues Este hombre No reaccione ¿Qué haría acontecido Ralph Suquet? Pues Ralph Suquet Que va a poner En juego El Un décimo Un décimo frame Un décimo frame Mesa De este Diamond Nineball En su final En su última partida 26 jugadores 26 nacionalidades 199 jugadores Y estos dos Los elegidos Para jugar la final El alemán Ralph Suquet Y el húngaro Sandor Todd De momento Ventaja 8-2 Para Sandor Todd A tan solo Una mesa De estar Con la copa En sus manos Ha sacado Suquet Lo ha hecho Mejor que otras ocasiones Por lo menos Ve bola Difícil Pero la ve El control De la bola blanca No ha sido Extraordinario Pero tiene bola Para invocar Que no es poco En esta final Para Suquet Vamos a ver Que decide Decide que Ya es hora De atacar Y si estuviéramos Hablando De las competiciones Habituales Que son Con saque Ganador Pues bueno Todavía Quedaría mucho Por decir Este hombre Es capaz Perfectamente De hacer 7-8-9 Tacadas consecutivas Pero saque Alternativo Está bastante Complicada La cosilla Sorprende Que Ralph Suquet No esté Entre los elegidos Para la copa Mosconi El copa Mosconi Recuerden Es el enfrentamiento Entre Estados Unidos Y Europa No estará Ralph Suquet Y si no está Ralph Suquet Querrá decir que el nivel Del equipo europeo Pues bueno Habrá subido Muchísimo Pues está Oliver Norman Está Feijen El holandés Está Mark Uchamat Está Steve Davis El jugador de Snooker Tomás Enger Y Tomás Enger Esos son los 5 representantes Europeos No está mal Claro que aquí En En esto Del pool Cada uno tiene Su quiniela Y sus jugadores Preferidos Emplazamiento Delicado El que tenía Suquet Vamos a ver Si acaba Viéndolo Porque Si Se ha bajado Sin Tomar Demasiadas Deliberaciones Tiene las dos opciones Salida de corrido Salida de retroceso Por el ángulo Posiblemente De retroceso Les gusta Sobre todo Los jugadores De nivel El juego Más directo Sobre todo Porque el recorrido Es más pequeño Se ha pasado Se ha pasado Un poco Controles Generalmente Mejor Se ha pasado Si Está dentro Bueno pues La bola Entró El 8-3 Ralsuquet Que intenta Reaccionar Está A una Larga Peregrinación De la copa Seis Mesas Consecutivas Necesita hacer El jugador Alemán Para adjudicarse Este Diamond Nineball Costa del Sol Sandor Thoth Simplemente Tiene que intentar Aprovechar Este saque Y él lo sabe La mirada Lo denota todo Sabe que la victoria Está en sus manos Y está dispuesto A obtener La primera oportunidad Es que no hay mejor Que la primera oportunidad Sobre todo Para un jugador Con Que le gusta O rinde más Cuando está en racha Ponerse 8-4 Sacar Suquet Ponerse 8-5 No lo veo yo Jugando bolas decisivas Con el 8 iguales Después de 5 mesas Perdidas Yo creo que si logra Igualar Suquet se lleva El Diamond Todo influye Influye después Pero Eso pensábamos Con Thorsten Holman Y se volvió la tortilla Al final No pero Lo que está claro Es que Sandor Thoth Necesita ganar Holgado Va más seguro Ganando Holgado Imponiendo su autoridad Sintiéndose superior Si no se siente superior Baja mucho Bueno Pues de momento Se va a tener que sentar Es el primer saque Que no mete Significativo No se le ha quedado Sencillo a Ral Suquet Jugará en banda Pueden intentar Embocar a tronera Contraria Ha optado por la defensa Una mala defensa Malísima defensa Yo creo que ha tocado Más bola De la que quería tocar En amarilla Quería dejarla allí En ese Berenjenal Por decirlo de alguna forma De bolas Que están En la parte superior Izquierda De sus pantallas Un jugador en racha Como Sandor En estos momentos Esta partida Puede ser Definitiva Claro Fíjense Fíjense Ha emplazado Perfectamente Sandor Thoth Es que ya El brazo va solo Y va por todas Y luego Si te acompaña Un poquito La fortuna En todos los rebotes Pues mejor Que mejor Pero eso Suele ir también Con el Con el que está Jugando mejor Va parejado Va parejado Si Muy bien La fuerza justa El toque justo Y Sandor está lanzado Hacia el título Y bueno Pues si pasa De 3 a 4 Creo Que se va a acabar El Diamond Lo va a encontrar bien El 4 Si Emplazamiento perfecto Para posicionar Para el 5 El 6 Está justo al lado Al mismo boquete El emplazamiento es bueno Porque va a apoyar mucho En la bola 5 Para Que no se le vaya La blanca hacia abajo Solo un milagro Puede salvar a su quete Ese es el golpe Tociendo mucha bola Para Muy bien Minimizar el riesgo Para acercar la blanca A la siguiente bola Objetivo Perfecto Otra vez Está a 4 Bolas De proclamarse Campeón Sandor Todo La fuerza justa Está bordando el villano En estos momentos Vamos a ver Cómo pasa De 7 a 8 Retroceso No Bien Apoyando Podría haber Buscado un retroceso Más largo Pero también Con más riesgo Para buscar Negra Tronera central Está confiado Ha cogido un ángulo bueno Sabe que de este golpe Si se queda Medianamente bien Es campeón Solo medianamente Porque seguro que la mete Muy bien Y más que medianamente Se ha quedado Perfectamente Está contento La cara Lo dice todo Sabe que ya Ha ganado Atención Todos al salto Sí Vamos a ver ¿A qué salta? Lo tienen Pues no Simplemente Levanta el brazo Saluda Auténtica exhibición De Sandor 9-3 Qué jugador Tan agresivo Y qué bien Ha resuelto Esta final Contra un jugador Realmente espectacular Como Rafa Suqueta El que casi no le ha dejado intervenir Exactamente Ha sido un jugador Que ha abordado el villano En este campeonato Y sobre todo En estos últimos momentos Ha tenido una seguridad Palmosa Y una facilidad Y bueno El resultado Lo dice todo El tercero Toaster Holman El alemán Campeón del mundo En el 2003 Ha hecho una partida Sensacional Contra Raul Suqueta Pero él la ha hecho Sensacional Y Suqueta Más sensacional Todavía Por lo tanto Se ha quedado tercero Numerosos aficionados Tomando un recordatorio De este momento De sus ídolos Por supuesto Y ha quedado al mismo nivel El semifinal Es que Toaster Holman Uy Se le da mejor El billar Que el windsurf Como han podido ver Casi se cae de la tabla El músico profesional También Rico Dix Multidisciplinar El subcampeón Raul Suqueta Que camina Hacia su Plaza en el cajón El número 2 Ha perdido 9-3 Pero ha realizado Un campeonato Espléndido Se ha soltado un poco Ahora Sonríe ahora Raul Suqueta Es un gran campeón Y lo sigue demostrando Con su actitud Dentro y fuera de la mesa Pues solo queda Que suba A ese elevado cajón Sandor Tot El toro villino Que veremos a ver Si baila un zapate O hasta algo Vamos a ver Sandor Tot El hombre feliz De este Diamond Night Vol Costa del Sol Y atención Arriba Está contentísimo Está contentísimo No cabe De gozo A mí de pequeño Me daban dos Así está Sandor Tot Como un niño pequeño Encantado Con su segundo Torneo de la temporada Los premios monetarios Y esta es La foto La postal De este Diamond Night Vol Sandor Tot Raul Suqueta A su izquierda Y a la derecha Los semifinalistas Rico Dix Y Thorsten Hohmann Dos alemanes Un holandés Y este hombre El húngaro Sandor Tot Que se ha impuesto Con autoridad Bueno pues Con la imagen De Sandor Tot Vamos a despedir Esta conexión De un torneo Rafa Que brillante ¿No? Fantástico Un auténtico espectáculo Y un deleite Para todos los Aficionados Al villar en España Esperemos que Las ediciones Que están por venir Pues sean de la misma O mayor categoría Que esta Cosa Bastante difícil Bueno pues Hasta ese momento Nos quedamos Con esta imagen Ha sido un placer Por parte de Rafa Guzmán Y del mío Martín Pérez Estar con todos ustedes Y hacerles llegar Este magnífico espectáculo Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!